¡Aplausos! Para los señores legisladores de la provincia de La Pampa y de las demás provincias que integramos la región patagónica, voy a leer el documento que hemos elaborado desde la mesa intersindical. Para los que hoy nos visitan, les impongo que la mesa intersindical es la unión de todos los gremios de la provincia de La Pampa que representamos a los empleados públicos. Más allá de la pertenencia que tenga cada uno, siempre nos van a encontrar unidos. Y hoy lo estamos demostrando en nuestra casa, en la casa del empleado legislativo. Esto ocurre mientras se hace la sesión, escuchan todos. Mesa intersindical Santa Rosa, 8 de noviembre de 2013. A la diputada provincial Fernanda Alonso, Presidenta de la Comisión del Parlamento Patagórico. De nuestra consideración, los abajo firmantes, Secretarios Generales de los gremios integrantes de la mesa intersindical de la provincia de La Pampa, nos dirigimos a usted y por su digno intermedio a los demás legisladores provinciales de las provincias pertenecientes a la región patagónica. Expresándole que estamos convencidos que el presente encuentro del Parlamento Patagónico es el ámbito propicio para dar inicio al debate en torno a la efectivización del plus patagónico, adicional por zona patagónica o zona austral en la provincia de La Pampa. Es en este marco en el que las organizaciones gremiales aspiramos a impulsar la construcción de una agenda pública de inclusión y equidad social, dado que la diferenciación en la percepción de conceptos salariales constituye una discriminación hacia los trabajadores de esta provincia, ya que existe una controversia entre la acción del Estado Nacional que abona una compensación salarial por zona austral o patagónica y la del Estado Provincial de no beneficiar con este adicional a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes. Así mismo, en el resto de las provincias patagónicas también abona a sus trabajadores el mencionado adicional. En este sentido, la igualdad que se pretende adquiere una dimensión política y jurídica. Todas las personas son iguales ante la ley. Es posible que la provincia de La Pampa no se cumple. Este carácter de igualdad como derecho subjetivo es una obligación constitucionalmente impuesta a los órganos del Estado. Es por ello que exigimos una pronta legislación que permita la efectivización del pago de dicho adicional en nuestra provincia, en consonancia con las leyes número 23.272 y 25.955, en las que consideran a La La Pampa provincia integrante de la Patagonia, beneficiando de esta manera a todos los trabajadores del suelo pampeano. ¡Vamos! Esto, esto, que acabo de leer, quiero fundamentalmente que lo entiendan los legisladores que hoy nos visitan porque lamentablemente en nuestra provincia, después de tantos años de lucha, todavía no lo han podido entender quienes nos representan políticamente. Por lo tanto, aporto esta información y tengo la plena seguridad, como he dialogado con algunos legisladores que hoy nos visitan, que en las provincias que integran la región patagónica se paga este adicional y aprovecho esta oportunidad donde nuestro gobernador está presente para que consulte, para que se asesore y para que una vez por todas entienda que en esta provincia el adicional por zona patagónica hay que pagarlo. Muchas gracias. A continuación, voy a darle la palabra a mi colega secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales, que también hará lectura de una serie de reclamos que todavía están pendientes en la provincia de La Pampa. Mesa intersindical en la provincia de La Pampa, los empleados de la Administración Pública Provincial, vivimos una preocupante situación gremial, laboral y salarial y constatamos que a pesar de los esfuerzos de las organizaciones sindicales por lograr a través del diálogo y la gestión encontrar los caminos que nos lleven a solucionar reivindicaciones que llevan más de 20 años sin solución, todos esos reclamos continúan sin resolverse. Nos referimos específicamente a los convenios colectivos de trabajo. La Pampa tiene el desprestigio de ser la única provincia del país donde los trabajadores del Estado no tienen los derechos esenciales reconocidos en cada una de sus actividades. Desde el año 1991, con Menem y Cavallo, gobernando nuestro país, los trabajadores pampeanos tenemos suspendidos los convenios colectivos de Viales, del Agua, de Luz y Fuerza y Judiciales. Cada año recibimos un nuevo desprecio a nuestra condición de trabajadores por parte del Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados de La Pampa quienes renuevan la suspensión de nuestros convenios con la aprobación de la ley del presupuesto. Somos víctimas de una injusta discriminación ya que en todo el territorio nacional posee cada actividad su propio convenio. Mientras nuestra vicegobernadora dice estar convencida de que la Pampa es parte de la región patagónica de hecho y de derecho, todos los trabajadores de la región gozan del beneficio reconocido en el salario por pertenecer a esta zona menos los pampeanos. El Estado repuso plenamente los derechos de los trabajadores no sin antes producir decenas de muertes, el desguace del Estado, la entrega del patrimonio nacional, centenares de miles de cesantes, desocupación y exclusión social de características inéditas. La lucha y la resistencia del pueblo argentino puso fin a las políticas del neoliberalismo salvaje, pero estos derechos no se restituyeron a los trabajadores de la Pampa. Impera con absoluta crudeza la flexibilización y precarización laboral con trabajadores tercializados y monotributistas y someten a cientos y cientos de trabajadores a condiciones de super explotación y que además perciben ingresos paupérrimos comparados con los bajos salarios de los empleados de planta. Realizando tareas específicas producidas por vacantes, con lo cual se viola un derecho humano fundamental y la constitución misma que establece a igual trabajo, igual salario. Ni los compañeros jubilados han escapado a estas políticas neoliberales y son discriminados unos con otros los trabajadores que más merma sufrieron en la época del modelo extranjerizante y neoliberal con puestos y salarios congelados. Rebajas en su antigüedad, suma no remunerativa y no bonificable. Presentismo extorsivo, modificaciones de la legislación laboral y previsional, aumento de los aportes previsionales y la amenaza latente de ser un nuevo desempleado. Hoy son discriminados en su haber con otros trabajadores de su misma categoría y fusión desde el 2010 vieron reclamando infructuosamente por una ley de reparación previsional. ¡Aplausos! Extensísima es la lista de conflictos que el gobierno provincial tiene con los trabajadores. Innumerables son los esfuerzos que hacen las organizaciones sindicales para que se escuchen los reclamos. Más de 20 años sin derechos y con un gobierno que transita por su segundo periodo consecutivo y ninguna respuesta satisfactoria a las reivindicaciones de los trabajadores. En materia laboral, podemos decir con absoluto convencimiento el neoliberalismo goza de muy buena salud en la provincia de La Pampa. La imagen de isla, de la fantasía que se quiere mostrar hacia afuera es solo una falacia que nada tiene que ver con la realidad vivida por los trabajadores de nuestra provincia, quienes vivimos padeciendo políticas de ajuste permanente. Muchas gracias. Gracias.